¡Arriba! Ve poniendo, es una cuerda de atrás que haga para adelante. Es una tontería. ¿Por qué? Que generen energía, tú. Si cambias a Rayán, me dice, cuando ahora me dice. ¡Ray más rápido! Ahí le acabé el partido. Mira, Hugo. a ver si somos listos de tirar esto esperar, esperar, esperar ¡Es jodido! ¡Gol! ¡Toma! ¡Buena, Gallego! ¿Minuto? 31 Gol de Frank Gallego ¿Quién va a lanzar un nivel en directo? ¡Lista! ¡Buena, Romero! ¡Buena, Romero!